Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví. En sus letras y en su voz se reconoce la patria. Desde antaño Silvio Rodríguez nos hace una invitación a pensar y a sentir a través de la música. Con las cuerdas de su guitarra ofrece una mezcla de sensibilidad y delicadeza. Sus creaciones avanzan en el tiempo y se sostienen por la fuerza de su lírica que emana diversos sentimientos como el amor, la amistad, la añoranza. Por su compromiso con la palabra como antídoto a todo aquello que atenta contra la dignidad y como salvaguarda del conocimiento, la belleza y el pensamiento, el cantautor cubano recibió el premio Leteo que le entregó la ciudad española de León. Este reconocimiento concedido por el Club Cultural Leteo de esa urbe lo han obtenido relevantes figuras que desde su creación aportan a la literatura universal. Silvio representa la nueva trova en Cuba, un movimiento no solo musical y artístico, sino también ideológico, que plantea una actitud concreta ante la vida y así lo demuestran cada uno de sus temas. En el marco de las celebraciones del Partido Comunista de España, Silvio Rodríguez ofreció un concierto en Madrid cuyos fondos recaudados tienen como destino la compra de medicamentos para Cuba asfixiada por la actual epidemia. Durante el espectáculo se pronunció en contra de la permanencia del bloqueo económico en contra de su país y entonó las letras de siempre donde se dibuja la isla que lleva adentro, la tierra que tanto siente y cuyas realidades describe mediante acordes de guitarras. Yanelis Pereira García, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!